Una de las actrices más queridas por el público en México sin duda es Zúria Vega, quien es, hija del fallecido Gonzalo Vega, y se ha ganado el corazón de todo el país gracias a su, talento inigualable y su hermosura de infarto, que no duda en exhibir a través de las redes sociales. Sin embargo, recientemente gracias a una fotografías quedó evidenciado que su belleza viene de familia, pues el hermano, de Zúria al igual que ella deleita a todas sus fans a través de la plataforma social de, Instagram. Se trata de Gonzalo Vega Jr., quien decidió romper las redes sociales con una fotografía en la que, presume su espectacular cuerpo, pues aparece con la camisa desabrochada que deja al descubierto su abdomen marcado. La, publicación rápidamente alcanzó más de 10.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que, hagan su figura y belleza de Gonzalo, entre los que destocan, eres demasiado perfecto deberías mandarme un, saludo jajaja. Acabo de tener una explosión en mi cabeza, eres hermano de arroba Zúria Vega y no lo, sabia. Yo la quiero mucho y soy super fan de todas las novelas en las que ha participado. Pero ahora que sé su parentesco los quiero a los dos signo de exclamación almohadilla bendiciones, cosita rica, cosita bella. Cosita bien hecha, pero que sexy, no puedo con lo guapo que estás. Sí, sin, duda, la belleza está en los genes de la familia Vega, y las fotografías que comparten frecuentemente son, la prueba de ello. Con información de Instagram, el debate y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.